De acuerdo con el último reporte dado a conocer por la Misión de Observación Electoral Norte de Santander, tiene 19 municipios que presentan riesgo por violencia durante el proceso a la primera vuelta presidencial que se celebrará este domingo, 29 de mayo. De acuerdo a este reporte, 10 municipios aparecen en riesgo extremo, 6 en alto y 3 en medio. Entre las zonas donde la amenaza es mayor por los comicios del domingo están Júcuta, Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, La Playa, Ocaña, San Calisto, Teorama, Tibú y Villa del Rosario. En riesgo alto se encuentran Ábrego, Bucaracica, Chitagá, Acarí, Puerto Santander, Sardinata y Toledo. Entre tanto, los patios aparecen como un riesgo medio. El informe se advierte sobre la situación de La Playa y Ocaña que pasaron de estar en riesgo alto a riesgo extremo. En otras noticias, luego de varios meses de permanecer cerrado, se abre nuevamente el paso por la vía del sector La Primavera en el municipio de Convención. La noticia se da luego que, en cumplimiento con lo pactado con INVÍAS, realizar un estudio para analizar la viabilidad del tráfico de vehículos pesados por la zona o si de lo contrario es necesario establecer una vía alterna. Más noticias. La Administración Municipal de Ábrego, junto con el equipo consultor, socializaron ante los presidentes de Junta y la comunidad en general la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Este proceso tuvo lugar en la Escuela de La Piñuela, con los miembros de la Junta de Acción Comunal y la comunidad de los barrios aledaños. Con esto se insta a la construcción de este importante documento que cimentará la hoja de ruta para el desarrollo del municipio de Ábrego durante los próximos años.